Y ahora nos vamos a meter a hablar de el ingreso universal básico, esta posibilidad de que todos y todas los argentinos podamos tener este acceso a este ingreso. ¿De qué manera? ¿Cómo? Ya se empieza a pensar y para hablar de esto tenemos un referente en lo que tiene que ver con materia de seguridad social. Estamos hablando de ustedes, ya lo conocen, lo hemos visto no solo hablar, sino estar presente. Recuerdo en varias actividades en la calle a Miguel Fernández Pastor, abogado, especialista en seguridad social, director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, parado ahí con sus argumentos muy sólidos como siempre, estando al lado de los que tienen que estar, ¿no? De los débiles. Miguel Fernández Pastor, ¿cómo te va? Te saluda Julián Saúd y Carlos Maquedicius de Revista Martia. Hola, ¿cómo andan muchachos? Muchas gracias por atenderlos, Miguel. Lo primero que queremos saber en este tema que tiene que ver con esta... Y me imagino a los oyentes del otro lado, ¿no? A todos nos está haciendo muy cuesta arriba lo económico. Por supuesto que entendemos que primero es la vida, ya esto hace una hora lo venimos charlando, te comento, Miguel. Pero que también lo económico es importante, digo, en términos de lo que está pasando. Este ingreso universal, ¿para quién sería? Pues sí se para todos, pero para todos no. Por ejemplo, las principales fortunas del argetear no lo van a cobrar. Pero ¿dónde se corta ese todo y todas? Bueno, yo te voy a explicar primero cuál es el concepto filosófico del ingreso básico universal. El concepto filosófico es que todos, incluidos esos a que te hace referencia, cobren el ingreso básico y que aquellos que tienen mayores ingresos de alguna manera lo devuelvan vía impuestos. Este es el ideal del ingreso básico. No estamos en condiciones en la Argentina de aplicar un ingreso básico de esas condiciones. Nosotros sí que estamos en condiciones, y de eso estoy absolutamente convencido, de cubrir todas las necesidades que termine rompiendo con la pobreza en la Argentina. Y termina rompiendo totalmente con la pobreza en la Argentina. Tampoco creo que sea un proceso que en seis meses se avanza y con eso se resuelve. Por lo tanto, para lograr eso, yo creo que hay que tener muy en cuenta algunas cosas. Primero, veamos que el presidente ha dicho, y eso es muy halagüeño, que va a instaurar un ingreso básico universal. Ahora, el hecho de que el presidente lo diga y que vayamos a avanzar en eso, insisto, es una gran noticia, también implica un gran desafío, porque no es lo mismo aplicar cualquier cosa, por más que le llamemos ingreso básico universal. Y cuando digo, no es lo mismo que cualquier cosa, no es lo mismo que aplicar un plan social más. Y uno transforma el ingreso básico universal en un plan social más, lo único que está dándole es dándole de comer a las fieras, a las fieras del neoliberalismo, que dirán, estos llenan la Argentina de planeros, son siempre los mismos, los... bueno, toda la caterva de improperios que suele largar el neoliberalismo cuando discute estas cosas, porque para ellos el gasto social es una pérdida, y nosotros creemos que es una inversión. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para que el ingreso básico universal sea... cumpla la misión que nosotros creemos que tiene que cumplir? Bueno, lo primero, hay que valorar la prestación, el monto de la prestación. La prestación tiene que ser digna, y cuando no una prestación de subsistencia. Nosotros ha salido, no sé si ustedes habrán visto, pero es muy notorio eso, la imitación de experiencias europeas. Yo creo que es una mala imitación de las experiencias europeas en este momento, porque en toda Europa existen planes de estas características, pero destinados a cubrir las situaciones de emergencia y situaciones críticas. Los niveles de pobreza de esos países son muy bajos, y entonces aquellos que quedan debajo de esa situación son muy pocos y muy pobres, porque generalmente son inmigrantes que recién llegan o situaciones muy patéticas, entonces se pueden cubrir con necesidades muy básicas, que apenas se inserta la gente en la sociedad, funciona. El problema o la diferencia entre ellos y nosotros, que para mí es central, es que nosotros tenemos pobreza estructural, una pobreza rígida, una pobreza que viene de los abuelos, que siguen los hijos y va a los nietos. Entonces esa pobreza hay que romperla con un ingreso que sea lo suficientemente digno que permita al ser humano salir de esa situación de pobreza. Y este es quizás el primer gran desafío. Para ello, ¿qué hay que hacer? Por lo menos desde mi punto de vista. Lo que hay que hacer es fijar cuál es el monstruo de un haber digno, no que usted diga simplemente. Yo vengo insistiendo que en la realidad argentina ese haber digno debería ser por lo menos el de una jubilación mínima. ¿Y por qué atarlo a una jubilación mínima? Bueno, porque es el único parámetro que tenemos bien definido. Y entonces, y además sería igualitario para los viejos y para los más jóvenes. Entonces, y debería ser por cada persona. Esto implica que en un grupo familiar ingresaría un haber que cubre las necesidades básicas y todavía queda un poquitito para poder hacer algunas mejoras. Y además la persona todavía tendría la posibilidad de hacer algún trabajito extra que le daría un ingreso que fuera lo suficientemente razonable para permitirle salir de la pobreza. Ahora, también otra cosa que nosotros tendríamos que tener en cuenta, y esto también es muy importante, es que nosotros en la Argentina tenemos por tradición, yo diría por una mala tradición, la seguridad social totalmente fragmentada. A nivel nacional en tres ministerios, a nivel provincial, todas las provincias tienen ministerios de acción social o de políticas sociales. En las municipalidades, muchas de las municipalidades, sobre todo las más pobres, invierten casi todo su presupuesto en políticas sociales. Además de eso están los planes sociales, que también están las ONGs y está infinidad de personas que de muy buena voluntad y con muchísimo amor hacen funcionar las ollas populares y todo eso. Yo creo que lo que hay que ir haciendo, paulatinamente, o en paulatino con ello, es coordinar todos esos recursos, e irlos centrifugando y metiéndolos en el mismo sistema y esto va a permitir, en el mismo sistema del ingreso básico universal, y esto va a permitir que todo ese ingreso... se hagan todas estas... y por lo tanto, creo que... Ah, creo que esas... ¿Se oye ahora? Sí, sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, creo que todos esos recursos juntos pueden ayudar a financiar. Y la tercera cosa que me parece que hay que destacar y que para mí es muy importante, es el modo de financiamiento. Yo creo que no hay que utilizar el modo de financiamiento tradicional que es el de... que el tesoro sea el que pague las cuestiones. Yo creo que hay que definir un mix de impuestos que deben ir destinados a estos y que se deben ir aplicando en función del gasto. Cuando yo hablo de esos impuestos estoy refiriéndome en principio al impuesto a los bienes personales, que el matrismo lo bajó al 0.75 y que bien podría ser una tasa del 5%. Esto significa un recurso relativamente importante. En el impuesto a las ganancias hay posibilidades de aquellos que pagan ganancias de hacer descuentos del impuesto de distintas cuestiones que hacen. Por ejemplo, pueden descontar la mucama, la obra social, la escuela de los chicos, por hijo, por la mujer. Bueno, yo creo que si los sectores medios bajos no pueden descontar nada de todo eso ¿por qué lo van a hacer los ricos? Así que yo se los sacaría. Y me parece que eso implica una cifra realmente muy importante, muy trascendente. Las deducciones que se hacen de ganancias que se hicieron en el 2019 fueron casi 2 millones de pesos. Así que sí. Es muy importante eso que estás diciendo. Estamos con Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social, hablando de la propuesta concreta de cómo sería la implementación de este ingreso universal básico para todas y todos. Y a la pregunta con la que arrancábamos, la verdad que abriste un montón de cuestiones. Tiene que ver con el rol del Estado, fundamental, ¿no? En la idea de la suma de las partes hace que el todo sea mucho más importante. Me quedo con esa impresión. Y lo mismo con lo que tiene que ver con quién lo va a financiar. Te metiste en el debate sobre el impuesto a las riquezas, ¿no? Bueno, vos lo hacés más fácil. Decís, che, hay un impuesto ya, que es el impuesto a bienes personales, ¿por qué no lo agrandamos? Y que eso finance esta asignación. Ahora, cuando te preguntaba a quién llegaban. Vos hablabas de que incluso en una familia, a diferencia de como sucede ahora, lo van a recibir todos. O sea, no es como el IFE que se viene pagando ahora, que es uno por familia, por unidad familiar. Déjeme terminar que dejé la frutilla de la torta para el final, en el tema de impuestos. Yo creo que además hay dos impuestos que son de enorme, dos ingresos, más que dos impuestos que son de enorme trascendencia. En el año 93, Cavallo disminuyó las contribuciones patronales. Esas contribuciones patronales nunca se repusieron. El reponerlas significaría un ingreso para el Estado del orden del 2,99 del PBI, un ingreso fabuloso, que fue transferido a ganancias de las empresas, o a la fuga de las empresas, que no tiene ningún sentido porque no sirvió para crear ni un solo puesto de trabajo. Y el otro tema que lamentablemente en la Argentina no nos hemos ocupado es lo que se llama el impuesto a la transferencia de bienes gratuitos. ¿Qué significa esto? Bueno, es el famoso impuesto a la herencia, que en la Argentina era el impuesto más viejo de la historia porque se aplicó por primera vez en 1801, antes de que fuéramos nación, y que vivió lo más tranquilo entre nosotros hasta que en 1976 una de las primeras decisiones de la dictadura militar y Martínez Dios fue derogar el impuesto a la herencia. Y ese impuesto, que es uno de los más justos que existe, lo aplican todos los países desarrollados de la Tierra, Estados Unidos, Japón, toda Europa, y increíblemente todos los países limitros que es nuestro, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, y Chile, y es un impuesto que tiene una gran capacidad de recaudación. Y para que la gente sepa qué significa esto, el despatrimonio que hicieron todos los miembros de Vicentín para el concurso de acreedores que habrán visto que todos se desgraciaron porque ya no pagaron todos los pesos gracias a Martín y a Dios al Estado. Así que yo creo que recursos hay, lo que hay que hacer es atreverse a sacárselos a quien hay que sacárselos, a los que más ganan. Bueno, y me preguntaba... ¿Qué tal, Miguel? Hola. ¿Qué tal, Miguel? Y le saludo a Carlos Baquericio. Buen día. Le quería hacer una consulta. Sí. Usted viene trabajando la cuestión del ingreso hace tiempo y en esas conversaciones me interesaba saber si había tenido relación con, por ejemplo, el sector sindical, con la CGT o con alguna de las ciudades centrales para saber qué piensan ellos al respecto o si por ahí no existió esa conversación. No, con las centrales en sí mismas no, con dirigentes gremiales en sí, individualmente. No tuve oportunidad de discutirlos con las centrales. No creo que las centrales expresen oposición. Yo lo imagino que para ellos es bienvenido. Miren, la experiencia mundial donde sí se aplicaron experiencias de estas características que siempre fueron puntuales y sobre ciertos universos, todos ellos terminaron saliendo por la vía, la gente que recibía el Ibu terminó saliendo por la vía del trabajo. Así que no es que genera vagos, al contrario, genera trabajadores el Ibu. Así que... ¿Tiene algún efecto en elevar el salario mínimo? Cosa que también el movimiento organizado podría haber con buenos ojos, pregunto. No, no, sí, claro, le pone un piso al salario. Nadie puede pagar menos porque para eso está el Ibu. Sí, claro, va a generar un crecimiento del salario real, sin ninguna duda. No sé si en términos inmediatos, pero a medida que la economía crezca va a generar un crecimiento muy fuerte del salario real. Es interesante esto que menciona porque choca contra un sentido común, por ahí, más primario, que se desprende del proyecto, de, no sé si generar vagos, porque eso ya implica una carga un poco agresiva, pero sí de que por ahí va medio reñido con cierta cultura del trabajo o de salida de la pobreza con generación de empleo genuino, como se utiliza esa frase que no sé hasta dónde es. No, por supuesto, por supuesto que genera trabajo. A la gente le gusta trabajar. No, no, a todos nos gusta trabajar y ganar el sustento de uno. Lo que pasa es que hay situaciones en que uno se encuentra atrapado. Si uno le saca la reja al preso no va a salir nunca. Entonces lo que hay que hacer es abrir la puerta y dejarlo salir. Y para dejarlo salir tiene que darle recursos para que se pueda mover. A partir de allí vos podrás trabajar. Después va a haber un núcleo duro con situaciones muy complejas y que no van a poder reinsertarse en el mercado laboral. Pero con que se reinsertara una gran cantidad ya el costo se disminuye muchísimo y entonces sí podremos empezar a imaginar eso que están haciendo los europeos ahora. Pero empezar por lo que hacen los europeos ahora me parece un disparate. Honestamente me parece un disparate. Justamente volviendo a los problemas que tenemos los americanos no los problemas que tienen los europeos yo le preguntaba arrancamos la charla para saber cuál era ese corte justamente atacando ese argumento del plan social. Ese todos ¿dónde se corta? Usted hablaba de que es completamente universal. ¿Cómo sería ese planteo en términos concretos? En términos concretos sería que toda persona que gane menos de una jubilación mínima pagarle lo suficiente para pagarle una jubilación mínima. El monto de una jubilación mínima no estoy hablando de jubilarlo ni mucho. Del monto de una jubilación mínima. un grupo familiar para que quede claro. Vale. Un grupo familiar está compuesto por dos adultos y dos chicos estadísticamente ¿no? Cuando se habla del grupo familiar no quiere decir que toda la familia tenga que ser así. Entonces si yo tengo dos adultos cobrarían hoy 33.500 pesos de ingresos por los padres es decir 1.600 y pico 16.000 y pico por cada uno y además cobrarían 6.000 pesos simplificando los números no son tan exactos 6.000 pesos de la Asignación Universal por hijo estarían cobrando 40.000 pesos que es un ingreso en la Argentina digno para un golo para un golo Estamos en el límite en la Ciudad de Buenos Aires de lo que es la pobreza ¿sí? Estamos 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 casi llegando a lo que se pone como límite a la pobreza Está bien pero también quiere decir en ese sentido que todos los 6.800.000 jubilados son pobres entonces digo yo primero elevar a ese nivel y después trataría que todos juntos empujen para arriba pero si queremos empezar por arriba vamos a tener que aumentarle a todos los que ganan menos de eso también entonces entramos en el terreno de la cosa muy difícil de aplicar busquemos un piso es la jubilación mínima después mejoremos la jubilación mínima claro es interminable ojalá la jubilación mínima fuera muchísimo más alta y entonces vamos creciendo todos juntos de a poco ese me parece que es el camino además lo reiteran todos los economistas hay que imaginar la inyección económica el el crecimiento de la demanda y la cantidad de impuestos que van a volver al sistema no bueno claro estamos hablando de que estamos parados la pelota la rueda está como no sé si detenida pero está andando muy lento no me quiero ir nos quedan unos minutitos para irnos a la pausa pero un especialista de seguridad social como usted nos quiero dejar de hablar aparte acaba de tirarnos el tema y tiene que ver nos acaba de dejar la pelota ahí respecto a lo que es las jubilaciones después de cuatro años de situación tan grave como la que fue el gobierno de Mauricio Macri con respecto a las jubilaciones ¿cómo ves al gobierno nacional encarando este tema que tiene que ver con los jubilados? hablamos ya lo dijiste en términos concretos es bajo la mínima que tienen los jubilados pero la perspectiva es mucho mejor que la que se vivió en el gobierno de Mauricio Macri para simplificarla sería una explicación mucho más larga yo creo que lo más importante que yo noté fue el cambio de tendencia durante el gobierno de Macri el objeto era achicar el gasto en forma global siempre defendiendo mejorando la situación de los que más ganan y perjudicando a aquellos que menos ganaban los del plan de inclusión jubilatoria que los separaron de los otros bueno hay infinidad de pruebas de ese camino la diferencia que yo noto ahora es que ha habido un cambio de tendencia un cambio de tendencia muy grande que es empezar a defender a los que menos tienen eso es muy importante como tendencia ahora también lograrlo tampoco es una cosa que se puede lograr con mucha facilidad sobre todo en el marco de una crisis impresionante económica como la que estamos y que en el medio de la pandemia me parece que y por otra parte a mí me parece que el gobierno tiene que encarar rápidamente una reforma del Estado que ordene la aplicación de las políticas sociales en la Argentina hay una compulsión de todos los funcionarios públicos por hacer planes sociales de planes sociales y planes sociales uno arriba del otro y lo único que hace es encimarse muchos de ellos se los llevan los mismos y la inmensa mayoría que no tiene no tiene nada entonces yo creo que hay que ordenar todo eso hay que romper la fragmentación en las políticas sociales y aplicarlas masivamente a través de un plan integral y que el resto sean políticas de complemento y no al revés no querer hacer un ingreso de complemento con algo que tiene que ser el tronco de las de las políticas sociales quedo clarísimo Miguel estas ideas le hiciste llegar a algún legislador algún funcionario digo para si si tengo oportunidades mucha oportunidad he tenido de hablar de estos temas con mucha gente muchos de ellos importantes que obviamente no no hace falta como el nombre ahora sería interesante usar el mismo esquema te parece como con el tema de la pandemia poder llamar a un conjunto de especialistas en la materia y como sale a hablar de la cuarentena poder salir a hablar de este tema de seguridad social si yo no solo creo eso sino que una de las propuestas en el tema para romper la fragmentación que estoy planteando es la creación de un consejo federal de seguridad social conformado por todo por un para mi debería ser un ministerio de protección social y yo creo que habría que crearle un consejo federal de ministros de acción social o de seguridad social para que asesoren mira quiero dar un ejemplo que me parece que es clarísimo lo que hay que hacer en la Argentina si queremos hacer una Argentina justa yo soy de Moreno el pueblo con la mayor cantidad de personas con sus necesidades básicas y satisfechas Moreno no tiene salida ninguna salida si no se resuelve el problema social a nivel nacional ¿por qué? porque el 90% de su presupuesto se va en salarios o en atención social no hay ninguna posibilidad que arregle un bache que arregle nada por más que sea Gardel el intendente no es ni ha habido buenos malos regulares intendentes todos les pasó lo mismo no tienen una forma de dar respuestas como intendentes porque las necesidades básicas que atienden esas personas son desesperantes comparar eso con San Isidro que tiene el 96% de los servicios públicos cubiertos que tiene el 98% de cobrabilidad de impuestos y que además tiene el 4 o el 5% de pobreza yo digo después regaló un auto a cada pobre en San Isidro y en Moreno le puede dar un plato de sopa esa es la diferencia si no arreglamos el problema a nivel nacional no se arregla más no lo pueden arreglar los estados provinciales y los estados municipales es un gran drama y destruye las instituciones esto entonces hay que atacar ese problema Miguel muchas gracias como siempre la verdad la claridad supina por parte de usted y que seguramente esperemos la salida para esta crisis que va a requerir los puntos que vos alcanzaste el alcance universal de las medidas la coordinación del estado y que la financiación sea progresiva que los ricos financien el estado caótico que a veces siempre tiene los más humildes y que sin la solidaridad es imposible salir un abrazo enorme un abrazo enorme chau chau era Fernández Pastor especialista en seguridad social con mucha claridad ¿no? interesante Moreno un plato de sopa les puede dar y lo que es la intendencia en este caso Jorge Macri les podría dar un auto a los pobres San Isidro está a Posse ah Posse perdón San Isidro igual debe tener la misma estructura y es muy complicado disculpame en Moreno que lo gobierna Mariel Fernández que viene haciendo una buena intendencia pero es verdad que es un lugar con una pobreza estructural tremenda es que lo que hay que cambiar es la matriz hay que dar vuelta a la Tava diría un uruguayo que está en el corazón de todos los argentinos estoy hablando de Cita Rosa vamos a la pausa mientras la Tava está en el aire y esperemos que caiga de la manera que todos lo deseamos que la Tava se hagan que la Tava se la es el entonces es que la Tava va a el ¿ es que la Tava es